Yo no, 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 oh, yo no, 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 no Solo dime si estoy, hoy, otro día y vez O si vas a abandonar esa espiral El tiempo que estoy, hoy, dejo de pensar Porque todo lo que importa es respirar Y como el aire me voy, voy, lejos del dolor Vuelo por el cielo solo y sin motor Sé bien lo que soy, hoy, no tengo otra opción Yo le hablo directo al corazón Yo no sé ni por qué empecé Encontré una melodía, desahogué mi rabia y lo grabé Nunca pensé en qué pasará Mi cabeza lucha por sobrevivir y no descansará Me lancé y me dejé llevar He nadado en aguas claras y con piedras me volví a chocar De mil formas lo puedes ver Pero mirando de lejos sé que no lo vas a comprender Yo era otro chico sin futuro Casi sin recarlo en la vida porque no había un punto duro Y vi por tantos vecindarios Y en la música encontré el recudio que no me dio ningún barrio Por hacerlo diferente Por llegar a gente y trabajar como un demente Por sacar la rabia y el amor Nadando contra la corriente me ves Y lo que ya grave quedará siempre Hoy, que lo pasado me hace ser como soy Lo que he viajado y aún no sé a dónde voy Y se me pasan los días Y yo solo ando pensando en que siempre que veis Que pasa una oportunidad y no cogeis Y que el trabajo nadie hace por la face Y siempre pasa lo mismo Y pongo fe en que el futuro es presente Desde el hoy, hoy, otro día y más O si vas a abandonar esa espiral El tiempo que estoy, hoy, de acuerdo a pensar Porque todo lo que importa es respirar Y como el aire me voy, voy Lejos del dolor Vuelo por el cielo solo y sin motor Sé bien lo que soy, hoy, no tengo otra acción Yo le hablo directo al corazón Nunca dejaré de ser un niño Hablo con Dios, vengo del simio Cumpliré con crecer mi designio Plantándole mis huevos a la quimio Se sacó un cúter de la manga y lo exprimió Y me pinchó, primo, apuñalo a este genio Firmé mi normativa y mi convenio Y pasé a la nueva liga, juego en senior Miro la vida de otro modo Si lo grabamos juntos, codo a codo Vale, lo hago, si no, no colaboro Sobrevivo contando mis miserias Y lo corto que es el paso de algo trágico a comedia Y lo hago mirando un son y esperia La mente sobre la materia Si tía, yo no entono melodías Pero escribo cosas serias Tocar fibra es lo que impera hoy día Después de colabos y ferias Swan, el primer tema que hacemos a media Sin prejuicio al escribir Con el lema más valiente Sin miedo a vivir Así que quién le convenciera De esa cara, de esa cáscara La vida emite fracturas más claras Ya se rascará Nadie es más que nadie Y algo es algo que es mejor que nada La misma mirada con los palos Algo más que más Hoy, hoy, otro día y más O si vas a abandonar esa espiral El tiempo que estoy, hoy Dejo de pensar Porque todo lo que importa es respirar Y como el aire me voy, voy Lejos del dolor Solo por el cielo, solo y sin motor Sé bien lo que soy, hoy No tengo otra opción Yo le hablo directo al corazón Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Vamos! 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 Reggae comunica mi alma cuanto más conozco en vida más me calma es lo que suena de la noche hasta el alba Reggae puede salvar almas... ¡Vamos! Reggae music puede dar más puede ponerte a vibrar hasta saltar alarmas Reggae puede ser de mucho guay el mejor arma mantener el bien contra el mal como el karma Reggae, cada día te traes la vibración y te pone en movimiento Reggae, es un amor, un corazón, yo lo sé y yo lo siento Reggae, desde que levanto, no lo pueden parar aunque quieran Reggae, es lo que te hace ser tan feliz every day People fall like the sky is falling down on me Nom, 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 he's so cold, he doesn't feel the same Broken heart was the case, one that puts in my way He's the only one, one, one I ever let get the best of me And out of here, ask you with me, goodbye, yeah He said he cared, but no tears in his eyes, yeah And ask me if I'm alright, nigga, is you blind? Like a bullet, your love hit me to the core I was fired till you knocked me to the floor And it's so foolish how you keep me wanting more Yeah, I'm screaming murderer How could you murder us? I call it murder No love allowed Yeah, 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 yeah Oh yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Usually I'm the one that they cry for But this man, he's the one that I die for Mama said there's no pause for a rebel Do you hear me now? Ooh, 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 ooh Ooh, ooh, ooh No love, no love, no love allowed Like a bullet, your love hit me to the core I was fired till you knocked me to the floor And it's so foolish how you keep me wanting more Yeah I'm screaming murderer How could you murder us? I call it murder No love allowed I'm screaming murderer How could you murder us? I call it murder No love allowed No love allowed No love allowed Gracias.